Vamos allá. ¿Cuál es tu nombre? Joey Ventura. ¿De dónde tú eres? De Navarrete. De Navarrete. Ah, pues, haz el número ahí. El número de contrataciones. ¿Dónde está el número de las contrataciones? Aquí está el número de las contrataciones. Ok. Ya. ¿No puedes? ¿Interpreta algo ahí? Ya. ¿Acaso una contratación? Ah, no, no. Pues vamos de arriba. Sí, vamos con esta, el Merry Christmas. Merry Christmas. Ok. Feliz Navidad. 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 ¡Suscríbete al canal!